Y estamos de vuelta con los insectos palo. Mirad, a este insecto palo se ha perdido una pata. Mira, debería tener tres patas en cada lado. Aquí tiene una, dos y tres, pero en el otro lado solo tiene dos. Le falta esta pata de arriba. Según le dicen algunas personas, le va a volver a crecer. Pero la verdad yo no pienso que le vaya a volver a crecer. Dejadme en los comentarios si creéis que va a poder volver a crecer esa pata. Y aquí está el otro insecto palo. Mirad, los dos han crecido mucho. Este mide ya casi 10 centímetros. Es enorme. Muchas gracias. Suscribiros, darle like.